Hola Juan, hoy hablaremos sobre tu huella de carbono, una herramienta que te ayudará a combatir el cambio climático. ¿Sabes qué es el cambio climático? Nuestro planeta Tierra es nuestro hogar y nos brinda lo necesario para que seres humanos y demás seres vivos prosperemos, recursos como agua y alimentos, pero también temperaturas adecuadas y climas estables. Pero esto está cambiando. La Tierra se está calentando y este aumento de temperatura poco a poco está causando problemas alrededor del mundo, como aumento de nivel del mar, escasez de agua, eventos climáticos extremos, pérdida de bosques, etc. A este conjunto de cambios que está atravesando nuestra Tierra se le conoce como cambio climático, un fenómeno global que debemos controlar antes de que siga aumentando. Pero, ¿por qué está ocurriendo el cambio climático? Porque en el aire está aumentando la cantidad de ciertos gases que atrapan el calor, llamados gases de efecto sinvernadero. Estos gases provienen de procesos naturales y en pequeñas cantidades siempre han ayudado a nuestro planeta a regular su temperatura. Pero en las últimas décadas, los seres humanos venimos añadiendo al aire una cantidad adicional de gases de efecto invernadero, como resultado de nuestras actividades. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles en el transporte vehicular y la generación eléctrica produce dióxido de carbono o CO2. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero y también proviene de la deforestación y degradación de bosques, del mal uso del suelo y de varios otros procesos. Por otro lado, el cultivo de arroz, el sobrepastoreo y la disposición inapropiada de residuos sólidos producen metano, otro gas de efecto invernadero. Son estas y otras emisiones humanas las que están causando el cambio climático. La buena noticia es que tú puedes ayudar a revertir este problema. Lo que tienes que hacer es reducir tu huella de carbono. ¿Y qué es la huella de carbono? Todas las personas e instituciones emitimos gases de efecto invernadero. Tú lo haces. Por ejemplo, cuando viajas en auto o enciendes una bombilla eléctrica. Si identificas todas tus emisiones, luego las mides y luego las sumas, obtendrás como resultado tu huella de carbono personal, una medida de cuánto contribuyes al cambio climático. Tu escuela también tiene una huella de carbono propia. El total de gases de efecto invernadero que se emiten en todas sus actividades y procesos. Es importante que conozcas tu huella de carbono. Así podrás buscar formas de reducir tus emisiones principales y reducir tu impacto sobre nuestro planeta. Todos somos responsables de frenar el cambio climático. Y cada pequeña acción que hagamos, cuenta. Calcula tu huella de carbono personal y la de tu cole. Comparte este video y aprende más en www.migüeyadecarbono.com